¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy nuevo con otro vídeo. Os voy a enseñar una cosita que a mí me ha sido de mucha utilidad y a ver si os sirve a vosotros un truquito. No sé si llamarlo truco, pero bueno, quizás os haga falta como me ha hecho falta a mí. Si veis mi vídeo anterior de OBS Studio 30 con Intel, veis que enseño OBS Studio y al mismo tiempo estoy grabando con OBS Studio. ¿Cómo puede ser eso? Pues he abierto dos instancias de OBS Studio. ¿Se pueden abrir dos instancias de OBS Studio? Sí. ¿Sí? Pues no lo sabía. Puedes tener una instancia grabando, grabando el escritorio, grabándote a ti, una cua escala, lo que quieras, y otra instancia que no está trabajando, que no está grabando para enseñar la configuración de OBS Studio. Yo ayer me partí los cuernos en YouTube buscando cómo abrir una segunda instancia en OBS Studio y bueno, y encontré todo para Windows, que había que hacer una cosa de trucos en Windows para abrir una segunda instancia y digo, ¿pero qué metas container? Esto en Linux no pasa. Al final digo, bueno, grabo con FFMPG, vía línea de comandos usando FFMPG, grabo el escritorio y así puedo enseñar la webcam, escritorio con audio que se puede grabar desde la línea de comandos FFMPG. Puedo enseñar el OBS Studio lo que quería enseñar, lo que he enseñado, de hecho, en el vídeo anterior de OBS Studio 30. Pero probé muchas combinaciones y nunca conseguí hacerlo funcionar correctamente en línea de comandos. Y así que estaba yo por aquí, digo, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Pues hice lo siguiente para que veáis cómo abrir una segunda instancia. ¿Cómo abrir una segunda instancia de OBS Studio si tienes un OBS Studio ya abierto trabajando? Pues es muy fácil realmente. OBS Studio lo voy a poner en el monitor que estoy grabando. Ok, yo tengo OBS Studio abierto, como estáis viendo. Estáis viendo que está grabando porque me sale el botón de detener grabación. ¿Lo estáis viendo, no? ¿Todo correcto? Venga, vale. Voy a chicarlo un poquito para que lo veáis. Tenemos un OBS Studio abierto, grabándonos, grabándonos en el escritorio, grabándonos en OBS Camp, trabajando. Queremos abrir un segundo OBS Studio para hacer un tutorial sobre ese estudio. Pero si, por ejemplo, con este que ya tenemos andando, vamos a ponerlo aquí por aquí. Este que tenemos andando, si yo entro a las opciones y os quiero enseñar, por ejemplo, esto, pues veis que no me permite. ¿Por qué? Porque está trabajando y yo no puedo manejar esto. No puedo cambiar aquí los desplegables porque está trabajando ciertas cosas, no las podría enseñar. Como veis aquí tampoco, ¿ok? La parte del codificador de audio, de vídeo, etcétera, no la puedo desplegar porque está trabajando. Entonces, para eso, podemos abrir un segundo OBS Studio. ¿Cómo se hace? Yo lo tengo aquí puesto en el kickoff, en el menú de plasma, en el menú rápido de aplicaciones, donde están aquí. Y le doy nuevamente al icono o icono de OBS Studio. ¿Ok? Y ya está. Entonces, aquí nos saldría un aviso que nos dice, OBS Studio ya se está ejecutando. OBS ya se está ejecutando. Al no ser que quieras hacer esto, por favor, cierra todas las ventanas de OBS antes de intentar iniciar una nueva. Si tienes configurado OBS para que se minimice a la barra de tareas, comprueba si sigue ejecutándose ahí. Es decir, que OBS Studio dice, si ya está ejecutando OBS Studio, ¿por qué quieres volver a ejecutarlo? Y tú dices, ¿por qué me hace falta? Chiquillo, que voy a hacer un tutorial. Bueno, pues aguántate porque es lo que hay. Pues bueno, aquí nos da cancelar o a la izquierda lanzar de todas formas. Le decimos lanzar, lanzar, perdón, de todas formas. Y tenemos un OBS Studio nuevo. Veis aquí, este es el que acabo de lanzar. El que está grabando, que sería este, data de grabación, porque está grabando, donde tengo yo mi webcam. Y este que se nos pone sin título 2, ¿ok? No está grabando. Sí me está recogiendo el micrófono, pero a nivel simplemente de monitoreo, no me está grabando. Y este OBS Studio, con este OBS Studio, con el segundo, yo ya puedo entrar en ajustes y decir, bueno, pues aquí en salida podemos elegir el code este para arriba o para abajo. Aquí, como no está trabajando, como no está grabando, sí puedo realmente indicar cualquier cosa que me haga falta, que sea de interés, de lo que yo quiera mostrar en el tutorial de OBS Studio. ¡Anda, pues muchas gracias! Está bien saberlo. Y bueno, parece una tontería, pero a mí no se me había ocurrido realmente abrir OBS Studio, estando abierto OBS Studio trabajando. O sin trabajar. Lo que no he probado es a grabar, si grabaría también el segundo OBS Studio. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a probar. Y si revienta, bueno, porque revienta aquí la cosa y ya está. Vamos a abrir nuevamente un segundo OBS Studio, una segunda instancia. Lo mismo, el mismo mensaje, lanzar de todas formas, de todas maneras. Si yo le digo a grabar, voy a decirle que graba el otro monitor, propiedades. Ok, seleccionar monitor, vamos a decirle que graba el segundo monitor, que lo tengo vacío ahora mismo. Aceptamos. Y bueno, pues vamos a ver si graba el segundo monitor. Inicia grabación. Y ok, pues estaría grabando el segundo monitor. Si yo ahora mismo abro el kickoff aquí en el segundo monitor, veis que sale y que realmente sí está grabando el segundo monitor. Entonces pues esto sería una maravilla. Puedo grabar los dos monitores con uno OBS 1 y con otro OBS otro. Muy bien, estupendo. Vamos a ver, completamente importante. Le doy a la tabla de grabación y ya estaría. Me lo salva como tengo configurado. Y ya estaría. Pues aquí veis, sí funciona. Grabar dos OBS estudios. Graba dos OBS estudios al mismo tiempo. OBS estudio el primero original y una segunda instancia que habráis del simple. Yo me acabo de enterar por simple casualidad. Venga, espero que os sirva. Chao, hasta un próximo video. Chau, hasta un próximo video. Lee bupo. No, no, no. Gut. Ya, todavía estoy hecho. 330, por sure. No, no.